Música Amigos y amigas sean bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión voy a continuar bordando la canasta pues ahora toca bordar la figura del durazno quédense conmigo, espero les guste y para bordar la figura pues solamente voy a ocupar estos cuatro colores que muestro aquí son dos de hilo de cristal, voy a usar hebra sencilla y voy a usar uno de lana de tres hebras de acrilán y este cafecito, naranja y café voy a empezar con el hilo naranja y hacer una puntada muy sencilla es la puntada de ojal aquí todo hasta aquí y luego en esta partecita de aquí y Gracias. Gracias. Ahora con el segundo color que es el color rosa o color durazno, voy a seguir rellenando con puntada de relleno sencilla, muy fácil. Así, de esta manera. De esta manera. De esta manera. Así, de esta manera hasta terminar de rellenarlo todo. Y ya para finalizar, con el hilo más oscuro, voy a delinear con la misma puntada de siempre, que es el punto atrás o el cordón. Muy facilita esta puntada. Así, de esta manera. Así. Y luego aquí. Y pues ya de esta manera, es como me ha quedado terminado el durazno. Espero les haya gustado. Si no se han suscrito, les invito a que se suscriban. Me regalen un like y por supuesto, serían tan amables de compartirlo. Se los agradecería mucho y pues muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias por ver el video.